Hoy compartiremos juntos la amiga no tan amigable, y dice así. Había una vez una niña que entró a una escuela nueva. Ella trataba a sus compañeros de clase como le gustaría que la trataran a ella. Pero por más que lo intentó, no a todos les caía bien. En el grupo había una niña que la molestaba muy seguido. Esa niña no era buena y se burló de ella varias veces. Ella se dio cuenta que esa niña no era tan su amiga, porque alguien que te quiere no te hace sentir mal. Ella empezó a poner algunos límites. Ese fue un gran primer paso. Si decidí ser amable, me gustaría jugar con vos. Pero si vos no me tratás bien, podés irte a jugar a otro lugar. Lo que aprendió con esa experiencia le ayudó mucho. Aguantar amigas, buleadoras, nunca estará bien. Y si un día necesitas ayuda o no sabés qué decir, le podés preguntar a un adulto cómo resolverlo. Y así podrás realmente tener una amiga. La amiga no tan amigable.